Y pedida también por Claudio Espósito, por Hernán Bucela. ¿Qué tenés que hacer después de fin de año con los kilos de más? Sí. A mí no me miren, ¿qué me miran? Está en tn.com.ar barra salud. Bueno, pasó Navidad, Año Nuevo, ¿comiste mucho? Sí. ¿Te fue la mano? Bueno, ¿vos que me comiste tranquilito o comiste...? No, un montón. Después me siento re mal. Bueno. Comiendo tanto. Yo seguí los consejos del nutricionista que vino acá de 10 a 14. El licenciado Facundo Crescenzo. Ya estamos comunicados con Marcela Manuza, es nutricionista, licenciada en nutrición. Marcela, qué gusto tenerte, que tengas un buen 2019. Hola, Guillermo, buenos días, muchas gracias. Y para vos también un excelente 2019. Bueno, estamos ansiosos para saber cómo esta semana retomamos los carriles saludables. Por favor, Marcela. Bueno, Guille, vos sabés que siempre digo que lo más importante es prevenir esto que les agarra la gente, ahora el ataque por desintoxicarse de manera alocada. Siempre deberíamos contemplar la moderación en las fiestas para no llegar a esto. Sí. Pero bueno, ya está, ya pasaron. Ya está. Y lo más importante, mirá, es que nosotros tenemos órganos para depurarnos, como son el hígado, los riñones. Pobrecito. Y en menor medida el pulmón y la piel. Entonces, nuestro cuerpo está preparado para sacar sustancias que nos hagan daño, en definitiva. Lo podemos ayudar con la alimentación, sí, tomando mucho agua. Incorporar más frutas y más verduras, no solo para desintoxicarse, entre comillas, sino como un hábito saludable. Tienen propiedades diuréticas. Muy bien. Y eso nos va a ayudar en este tiempo, sobre todo, Guillermo, porque vos pensá que no solo Navidad y Año Nuevo, en diciembre la gente se ha reunido mucho para despedir el año, uno come de manera diferente, incorpora más sodio. Por eso ahora se sienten hinchados, porque el sodio retiene líquidos en nuestro cuerpo. Entonces, lo importante en estos días es bajar la sal, tomar mucho líquido, incorporar más fruta y más verdura, que puede ser así al natural, puede estar en una ensalada, puede estar en licuados. Aprovechemos estos días de tanto calor para innovar en lo que son licuados, que no solo pueden ser de frutas, sino de verduras. Buenísimo. A ver, recomendemos saber, qué curioso, ¿licuado de verdura? Claro, mirá, un licuado de verdura tiene tres partes. Alguna verdura verde, que usualmente tienen propiedades diuréticas, puede ser el pepino, puede ser la espinaca, el kale, viste, que se ha puesto de moda, se escribe cale. A eso se le agrega el jugo de un limón y una fruta y agua. Y esa es una excusa para poder incorporar más verdura y más fruta. ¿Y es rico? Hay personas que no se... Es rico, te va a sorprender, vas a ver. Hay combinaciones que se pueden hacer de muchas maneras y te sorprende. Y vos ya arrancás el día con fruta y con verdura. Y a ver, fruta, hacemos un ranking, ¿cuál es la mejor? Mirá, todas son buenas. Toda la fruta y toda la verdura tiene fibra. Sí. Después tienen fitoquímicos, que son sustancias que no son nutrientes, pero tienen propiedades muy beneficiosas para nuestro cuerpo. Previenen el cáncer, las enfermedades del corazón y las arterias. Así que es muy bueno que la gente lo incorpore más allá de esta época. Ahora, si te referís a las frutas que tienen propiedades diuréticas probadas con evidencia científica, son el melón, la sandía y el ananá. Esas tienen propiedades diuréticas. Sí, 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 son muy... Entonces, bueno, aprovechar, esta es la época en la que, bueno, aparecen. Y, bueno, eso, incorporarlas más. Bueno, tuvimos entonces agua abundante, frutas, licuado de verduras, que es muy novedoso. Muy novedoso. Bajar la sal, Guille. Sí. Bajar la sal estos días porque seguramente la gente ha comido con sal. Lo que siempre recomendamos es que estos ayunos que andan apareciendo por ahí, esas cosas siempre tienen que estar realizadas bajo supervisión médica y de un nutricionista. Porque en nuestro país, Argentina, tiene muchísimo trastorno de la conducta alimentaria. No te olvides de eso, Guillermo. Entonces, uno cuando dice, bueno, ayunar, desintoxicarse, tiene que tener cuidado a qué población va dirigido. Siempre tiene que ser supervisado por un médico y un nutricionista. Bueno, eso es muy importante porque hay muchos... Los nutricionistas están hablando de mucho intrusismo. Obviamente que hay gente que quiere aportar con la mejor onda, pero la dieta de la vecina, la de la tía, o incluso hay famosos que están dando consejos y en realidad hay que ser unirse a los nutricionistas. Bueno, licenciada, muchísimas gracias. Por supuesto. Y esto está en tn.com.ar barra salud y esperamos más artículos. ¿Sí, licenciada? Gracias, Guillermo. Feliz año. Feliz año también para vos.